Rápido chicos, tenéis 5 segundos para dejarla y suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones Si queréis conseguir nada más y nada menos Que con un millón de euros, gente, ¿quién no quiere un millón de euros? ¿Quién no quiere ser millonario? Bueno pues, no lo sé la verdad, es lo primero que se me ha ocurrido a la cabeza Y obviamente tenéis abajo en la descripción un sorteo de Playstation 5 chicos Que para participar muy fácil y usar el código Vertus Natalia de Fortnite Si queréis que en un futuro haga un sorteo de alguna skin en Fortnite Chicos y chicas, hoy tenemos un nuevo vídeo y tenemos una skin que es mega, mega, mega guapa ¿Vale? Imaginaros a Galactus, pues Galactus obviamente no la tengo como tal la skin Porque no va a salir, no tengo ninguna información, no se ponen ya Pero posiblemente salga más Iconic O sea, a un lado tendréis una y al otro lado tendréis la otra, ¿vale? Así que mirad, esta es la que he hecho yo Esto es lo que tengo yo por aquí, chavales Y oh my god, no está mal, no está nada mal Y pues el día de hoy vamos a estar troleando a alguien al primero que pille Ojo, que de hecho, ojo, que esto no estaba pensado, ¿eh? Este creo que es el, sí, este es el del iPhone, ¿vale? El del iPhone 12 Hola Vertus, un ET, soy el del iPhone, el del iPhone, tú un ET Bueno, increíble chicos, me está diciendo que me una Y obviamente como un hombre que soy, no voy a negarme Voy a unirme y a ver qué quiere Y si puedo trolearle un rato con esta skin, increíble Pero ojo, me tengo que cambiar la skin que si no empezamos mal Hola, hola, ¿me escuchas? No te oigo, ¿eh, Iker? Si quieres, si veo que, bueno, no me escuchas y tal Estará bugueado, no sé qué pasa Si quieres, pásame tu Discord o algo por aquí abajo Y te agrego por ahí, ya está, ¿vale? Y hablamos por ahí Vale, ya te tengo agregado porque ya me lo has pasado ¿Me escuchas ahora, Iker? Eh, sí, sí, se te escucha, se te escucha Pero, pero escúchame Tú no eres el del iPhone del otro día Tú no tienes la misma voz que el del otro día ¿Pero cuántos hermanos sois? ¿Tres? No, cuatro ¿Cuatro hermanos? Sí, uno para cada uno Como nuestros padres policía, nos llevan dinero para todos ¿Que tu padre es policía? Sí Eh, tu padre es policía, pero Policía Y escúchame, pues Tu hermano el que me llamó para el iPhone Siendo tu padre policía Muy bien de la cabeza no tiene que estar, ¿eh? No, ese es el hermano malote Ah, el hermano malote, ¿no? Bueno, eh Te cuento, te cuento, te cuento Yo estoy, pues, contento, ¿no? Y me parece que, bueno No me, no, no parece mal, tío Tú, tu hermano, bueno, sí, tu hermano sí, pero tú no Entonces, ¿qué te parece si hacemos unos PVPs O algo por el estilo? O ya veremos lo que podemos hacer Si me ganas, te enseño una skin hackeada Con la condición de que no le digas nada a tu padre policía, ¿vale? Vale ¿Seguro? Depende, ya se lo diré a mi padre igual Depende como sea Bueno, a ver, no pasa nada porque tú le digas a tu padre Si quieres verla también, pues es encantado Se confirma que eres hijo de policía, ¿no? Sí, sí ¿Y tu padre iba mucho tiempo dentro de la policía? Seis años o siete Sí, sí que son, sí Vale, hijo de policía Tengo que saber tu nombre Tú no te llamarás Iker, ¿no? Iker era el otro, no entiendo Porque es que sois bastante sus hermanos Que estéis aquí Yo me llamo Pablo Pablo, vale Y entiendo que todos vosotros, mis hermanos Jugaréis siempre con la misma cuenta Que veo que has subido bastante ¿Has subido 60 niveles? ¿Has subido un vicio hasta ahora? Sí, sí Increíble Bueno, me voy a dar aquí a random loot A ver qué me da ¡Uh! Guapísimo Vale Cógelo tú también, aquí Una mierda Mira si era mi padre que denuncie esta isla Ah, vale Tú eres el típico De typical persona Que cualquier cosa que te hagan En plan Yo te hago así, mira Y ahora vas a denunciar, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Ahora me vas a denunciar, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Te voy a denunciar, ¿eh? No empieces Te veo como con una actitud muy no sé qué Te veo que hablas así No entiendo por qué ¿Qué te parece? Si hacemos dos PvP y dos boss fights A ver 1-0 Por cierto, ¿tú eres Pablo el de El Calvo? ¿El Pablo de la isla de las tentaciones o no? No No, no Vale, vale, vale Tú eres Pablo, hijo de policía Sí Vale ¿Qué te parece si empezamos ya los PvP? No vas a ganar, ¿vale? Bueno, si ganas, ya te digo Que te enseñan así Ya veré Venga, va 3, 2, 1 Vale Te voy a enseñar a jugar este juego Te voy a enseñar a jugar este juego Acuérdate de lo que te digo Me está tan concentrada que ni habla Sí, soy malísimo Qué mal he empezado Joder Vale, ahí la llevas Madre mía, pero escúchame Soy malísimo Soy malísimo Y hemos tenido una suerte No hace falta que lo digas No hace falta que lo digas Que ya sé que eres malo Pero no pensaba que fueras tan malo, macho De verdad Vamos 1-0 Escúchame, policía Hijo de policía Mira, te voy a llevar a mini poli No, no, no Hijo de policía Y ya está, ¿eh? Vale, vale, vale No te pases Vamos 1-0 Y yo quiero empezar Tío, segundo pvp Ya te digo que te voy a ganar Pero bueno, no pasa nada Bueno, bueno, bueno Que empieza ya Que empieza esto ya Mira, te voy a matar Que tú lo sepas Que tú lo sepas Te voy a matar a pico Bueno, pues me la acabo de llevar ¿Cómo? Mira, mira el coso ¿Cómo? Ahí va Se nos complica, chicos Se nos complica Nos ha pintado la cara Nos ha pintado la cara Nos ha pintado la cara ¡Muerto! ¡Toma! ¡Ya se ríe de mí! ¡No entiendo nada! Es que en mate Eres malísimo ¡Ah! He ganado Te ha quedado sin skill ¡Esto no vale! ¿Cómo que no vale? ¡Joder! Escúchame, ¿qué te pasa? Te veo alterado ¿Necesitas una pastillita o algo? Te sigues te la doy Un café Un café de tortas No, no, no ¿No quieres un café de tortas? No, no, no ¿Vale? ¿Seguro? Mi última oferta Café de tortas con descuento ¡No! ¡Toma! ¡Toma café de tortas! A ver, me voy a poner una isla buena No como las tuyas Que son una mierda Pero por favor, no me lleves No me lleves a la cárcel Yo solo quiero que no me lleves a la cárcel Ni nada, ¿eh? Normalmente no me has dicho nada de eso Me lo pensaré Te lo pensarás Pero vamos a ver O sea, ¿me vas a llevar a la cárcel Si no te la enseño, o qué? Puede ser, puede ser Bueno, pero es que es cierto Esto es tan increíble Esto es una post-fight, ¿vale? Entonces, ok, ok Yo no tengo armas, ¿o qué? Esto, ah, vale, ya Ya está, ya está Me había puesto nervioso La verdad Vale Que lleva hasta música esto ¿Pero qué me estás contando? Sí, 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 sí Sí, estas islas son mejores que las tuyas Como tus skills Que son una mierda Pero... ¡Ja, ja! ¡Te muertes! ¡Qué rápido ha tirado! ¡Qué rápido ha terminado el post-fight! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 200 a la cabeza Como si no hubiera un mañana ¡Me estoy cabreando! Pues no te cabrees, tranto, amigo Venga, va Último PvP Último post-fight, ojo, ¿eh? Último post-fight Si gano, he ganado ya Uy, estas canciones son un poco hardcore La verdad que con esto se concentra Que yo te diga, pero... ¡Ja! No, no me vas a matar Te voy a matar yo De momento vamos 2-1 gano yo O sea, si gano esto, gano ¡Te voy a matar! ¡Oh! Se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva A pico, a pico, a pico Antes no lo he hecho, pero ahora sí Ahora sí Ahora sí No, no, no Qué pesado, tío Qué pesado, qué pesado, qué pesado Qué pesado, colega No, me va a matar Me va a matar ¡Toma! ¡Muerto! ¡Te jodis! Confiemos Último maldito post-fight Si gano Sin skin ¡Vamos allá! ¡Madre mía! Fernando Alonso por la banda Te voy a ganar Está claro Bueno, bueno Bueno, la tontería Bueno, la tontería y el gol Bueno, la tontería Bueno, la tontería ¡Toma! ¡Has perdido! Me hacía que enseñar ¡Toma! La tontería y el gol ¡Has perdido! Lo siento, tío Me voy, ¿vale? Me voy de la llamada de Discord Me voy de formichao ¿Pero cómo que te vas a ir? No, no, no Me la enseñas, ¿eh? Yo ya estoy en la sala Venga Va salgándola, guapo Bueno, guapo Eso lo tenemos que pensar Pablo, no te la voy a dar, tío No te la voy a dar Ni te la voy a enseñar ¿Cómo que no me la vas a dar? Te he ganado Justamente, ¿eh? Mira, porque tengo Justamente te he ganado Me la vas dando Porque tengo que subir el vídeo Porque sí Te la voy a enseñar, ¿vale? Espero que no te altere, ¿vale? Es una skin Épica Epicarda Yo lo dejo ahí, ¿vale? A ver qué me dices ¡Madre mía! Voy a llamar a mi padre Esto no puede ser Esto no puede ser ¡Dios! ¡Qué guapa que está! Me la vas dando, ¿eh? Ya me la vas dando No, no, no Porque si no llamo a mi padre Te he dicho que te la iba a enseñar En ningún momento En el contrato que he firmado contigo He dicho que te iba a regalar No, no, no Me la vas dando Que me la he merecido Te he ganado Tú me has ganado Pero la skin esta de Galactus No te la voy a dar, amigo Lleva, bueno Una exclusividad increíble Mira, me siento Me siento porque no te la voy a dar, ¿vale? Así que puedes llorar Puedes cabrearte Que no te la voy a dar Mira Te estás cabreando demasiado Voy a llamar a mi padre Y voy a ir a tu puta casa ¿Y qué vas a hacer llamando a tu padre? ¿Y qué vas a hacer tu padre? Voy a buscarte los datos Y voy a encontrar donde vive Hele a tu casa Y me la regalaré yo mismo Pero ¿cómo vas a coger mis datos del juego? No entiendo O sea, ¿qué vas a hablar? ¿Con los de Pique? ¿O algo para que te den mis datos? No, no, no En la red de datos de los policías Ahí están los de toda la ciudadanía Y te voy a buscar a ti Ya, ¿y qué vas a buscar? Vertox Yo no me llamo Vertox Te llamas Alberto No tiene nada más sobre mí Ya te he mirado de buscar Pero bueno Haz lo que te den la gana No te la voy a dar Voy a llamar ahora a mi padre Mira Lo estoy tecleando Mira Es como una calculadora Cualquier cosa, tío Pero estamos tontos ¿Papá? ¿Papá, papá? Mira Aquí hay uno que tiene una skin hackeada Mira Llama al soporte de Pique Y que lo denuncie ¿Sabes qué, Vertox? Te vas a cagar Policía, buenos días Vengo buscando a Alberto Con los viejos, Vertox ¿Está? Pues no, es que nos han llamado de comisaría Y quiero guardar con Alberto De tema de una zona hackeada A ver si nos puede la difamación Porque vamos, llevamos un día Entre unos y otros No paramos, ¿eh? A ver si este muchacho Nos puede la difamación Y quede con la hora Porque si no... Bueno, voy a mostrar por aquí A quien que tengo Tengo la de Galactus Que bueno, ya os he dicho que sé ¿Y? ¿Cómo te lo dices? ¿Pero, si? ¿Verdox? Sí Bueno, pues creamos la difamación Sobre una skin que tiene usted hackeada Que nos han llamado de comisaría Y tiene usted una skin hackeada Entonces creamos información De registración A ver, sí, mira Yo, por ejemplo Estaba grabando un vídeo ahora Bueno, pues mira Te puedo enseñar si quieres una skin Que tengo aquí Que es una skin que Customizamos nosotros Esta es Una skin, ya ves tú Es una skin que... Pues sabe usted que eso es ilegal ¿Quién lo puede hacer eso? ¿Eh? Es que acompiamos usted a la comisaría Que eso es ilegal Apaga y va, vamos Venga Tiene que acompiar usted a la comisaría Que le va a ir una pregunta De la skin que tiene usted que hackeada Y eso es ilegal Y entonces me dice que acompaña Y va a la comisaría Vale, vale Deja que aparezca Pero no entiendo nada, Nacho Vamos, es que eso O sea, de ilegales ¿Qué está haciendo? Vamos, vamos Vamos a estar aquí De esto de restaura Hasta que nos pase Y nos pase Pero, ¿me va a poner La esposa? Mira, pues Venga 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 Pues chicos Al final resulta de que no fue nada Vale, les lo comento ya Porque ya he salido de allí No fue nada Fue simplemente un padre Que era agente de policía Que decidió que fuera Bueno, a la comisaría y tal Y ahí estaba su hijo, ¿vale? El hijo con el que jugamos el otro día Y pues nada, finalmente era una broma Que me habían hecho los dos Me hice unas fotos con ellos No tengo las fotos Lo siento, no me lo puedo enseñar Y dejan 5.000 likes Y todos los suscritos Para que os traiga más vídeos bonitos Al canal de YouTube